Todo el mundo sabe que me gusta hacer las cosas a lo grande Y estando tan cerca de WrestleMania sobre todo Hay que hacer algo especial todos los lunes en Monday Night Raw Y que mejor manera de comenzar que Verme involucrado en una, entre comillas, lucha Yo sé que apenas han sido tres semanas de que me reemplazaron la cadera Dentro de una semana ya voy a poder hacerlo con una boleta Luego simboletas, pero es lo que se sucede Vamos a traer al señor Heyman aquí Vamos a presentarles al máximo peleador, Paul Heyman Oye, 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 sin ironías, máximo peleador Este señor es un genio también, pero de lucha no sabe mucho Siempre el hombre espectáculo, siempre el gran hombre del entretenimiento Damas y caballeros Para todos ustedes que tengan hijos Hay una historia que van a poder repetirle Vez tras vez Esta noche verán a un hombre de una sola pierna En una contienda de pateado de traseros Oye, pero ¿de qué está hablando este individuo, por Dios? He esperado toda mi vida por esta pelea Me han puesto en televisión como algo del pasado, como un fracaso, como un mequetrefe del universo Y aseguro, Vicente, Kennedy Bachman, yo soy el verdadero macho Añadiendo la traducción, Marcelito, con todo respeto, mamarracho Tiene usted oportunidad de vencerme Uy, se está metiendo con el equipo local camino a Super Bowl Dice que no tienen oportunidad Si usted piensa que yo voy a hacerle las cosas fáciles Está loquísimo Lo he visto sacar a todas las personas promovedoras de este negocio Incluyendo a mí He visto como ha desafiado a este propio gobernante de los Estados Unidos Pero aseguro esta noche que si luchamos Paul Heyman Le va a sacar todo lo que usted tiene ¿Cuántos promotores, Carlito, tiene razón? ¿Han salido volando por culpa del señor Bachman? Bueno, pero así son los negocios Así que Quiero asegurarme Como usted Está vestido en su traje ejecutivo Que usted Quiere tomar una decisión ejecutiva también Así que antes de que luchemos Antes de que yo le haga esto Quiero venir a decirle directamente en su cara ¡Oh! ¡Fue directo! ¡Fue directo! ¡Wow! ¡Qué sucio! Lo sorprendió y se arma con la muleta Bueno Bueno, Paul Heyman tiene que atacar primero Sabe que el jefe es luchador en el pasado Y tiene las dos muletas Por lo menos ahorita tiene una a él Mira, ya se durmió Si fuera tan bueno como es Ahora sí ¡Auch! ¡No! 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 Te va a disparatar la cadera otra vez Carlito, si le metes la mano al tiburón Mira cómo lo habló la muleta Mira cómo lo habló la muleta ¿Y tú pensabas que iba a ser distinto? Tú eres tan iluso Tantos años en esta industria Que no sabías que esto iba a pasar ¡Ajá! ¿A dónde vas, Gordiflón? Mira cómo llora ahora ¡Toma! Yo sé Con una sola pierna hábil ¡Ahí está el señor Mahan! ¡Le gana de calle! Oye, pero no me quedó claro ¿Cuándo comenzó la lucha? ¿Qué pasa aquí? No, no puede ser, no puede ser ¡Ay, mayuja! ¡Jefe, corra! ¡Jefe, corra! No, no, no ¡Sálgasela ahí, señor Mahan! ¿Dónde está el equipo de seguridad? ¡Aquí! ¡Alguien que detenga este animal a esta bestia! Y te agradezco que no inventes Que Paul Heyman tenía esto Porque estaba allá afuera Te agradezco que no digas Que Paul Heyman sabía que esto iba a pasar Aparece el individuo que Le causó estragos físicamente al señor Mahan Y por ello tuvo que ser operado de la cadera Ahora ¿Qué va a pasar aquí? Todas las historias tienen dos versiones El señor salió a defender A Paul Heyman cuando estaban a punto de votarlo Porque Doña Viquita lo acababa de recontratar Paul Heyman no tenía nada que ver en eso, Carlos ¡Aquí! Y el jefe no corre Y el jefe no corre ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Oh! ¿Qué es esto? Bueno Las oraciones de muchos han sido contestadas Yo no sé ni qué hacer de los nervios Me estoy riendo ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Será posible esto? El juego Es la música del juego Bueno Carlitos ¿Será posible? Carlitos Tenemos que ser virenicos a la historia Y en la historia ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! En la historia este individuo también sufrió a manos de Paul Heyman ¿Te acuerdas de Son Slam? Bueno a manos de Brock Lesnar Sí Y de Heyman también Porque todo tiene que ver con Heyman Ahora, ¿sabes cuántos fanáticos nos escriben por fans? Arroba www.español.com preguntando ¿Será posible? ¿Será posible que volvamos a ver a Triple H? Así Mira, aparte de todo Brock Lesnar le hizo daño al suegro de Triple H Y esto sobreplaza la posible diferencia que pudiera tener en el ring Y no viene trajeado como jefe de operaciones Ahí se las pongo para que saquen la conclusión Es el nuevo Triple H Y se fueron las manos ¡Wow! Esto es increíble Es solo el comienzo de Raw Sí, esto es a nivel callejero ¡Cuidado! Ahora, yo te pregunto inocentemente ¿El señor McMahon había preparado esto? ¿Y que Triple H estaba afuera? ¡Claro que no! ¿Por algo? ¡Claro que no! ¿Por alguna razón? Esta es una reacción visceral Una reacción Porque Yo estoy seguro que Triple H Sospechaba que algo como eso iba a pasar aquí Bueno, y Triple H tiene mucho que cobrarse Y toma Estrella en Alessa contra el poste El año pasado le partió el hombro, ¿te acuerdas? Sí Y lo venció en Somos Slam, repito Y pensamos que iba a ser la última vez Que lo veíamos en un timblado a Triple H Castillo nuevamente contra el mental en la cabeza de Alessa Y este no es Sansón Este perdió la melena Pero sigue con la misma fuerza como pueden ver Un momento, un momento Quiero ver lo que está pasando con la cabeza De Brock ¡Tremendo brazo! Lo metieron de cabeza ya en la parte donde Se sienta el compañero que maneja el reloj y la campana Bueno, yo imagino que la gente en casita Nuestra familia hispana debe estar feliz Viendo lo que está sucediendo Yo estoy muy preocupado porque no entiendo nada De todas formas Y solo prenden a Triple H cuando venía Con la muleta del señor McMahon al ataque Sí El líquido vital está manando Del cuero cabelludo De Brock Lesnar Pero la está recibiendo duro castigo En la zona dominada A Triple H Menos mal que no fue Un F5 poderoso Fue más bien una especie de derribada Al estilo de los bomberos Pero cuando tenemos un individuo Como Brock Lesnar Eso se convierte en algo sumamente peligroso Carlitos, pero tú viste cuánto líquido vital Está saliendo de la cabeza de Brock Lesnar Producto del golpe contra el poste Cortecido a Triple H Pero están preparando el terreno Ahora Lesnar para Masacrar al juego en el ring Tiene como quedó el poste justamente Ahora yo me pregunto ¿Por qué el jefe Se metió en este paquetote? Todo esto es indirectamente Gracias a una mala decisión Disculpen que yo lo diga Así lo veo yo Él quería enfrentarse a Paul Heyman En este programa Y Paul Heyman Debo venir vacío Dijo al diablo Con la muleta Yo mejor me armo Con esta silla Oye Pero ya lo preguntaste ¿Dónde está la gente De autoridad en este programa? ¿Dónde están los árbitros? Los policías La NASA Pero antes de que castigue Lo castigan a él Mira cuando hay tanta rabia En un hombre Tarde o temprano Todo eso tiene que drenar De alguna u otra forma Y home run Toma Tremendo tanganazo En la espalda Se está defendiendo a sí mismo Se está vengando Se está defendiendo al jefe Se está defendiendo a su familia Se está defendiendo a la WWE Esto es grande Esto es su momento Es significativo Y sobre todo Se organiza Resimedia Carlitos Acaba de dar en el clavo Tengo la leve impresión De que esto No se va a quedar así Todos sabemos Lo vengativo Que es Paul Heyman Y de paso Lo vengativo Que puede ser Brooke Lester ¿Se habrá notado Una rifa Que no quiere ganarse Triple H en este momento? Bueno Definitivamente Esto no se va a quedar así ¿Qué manera de comenzar? ¡Roll! Bueno Yo Compadre No entendí mucho Yo mejor Sigo con lo que Se supone Que sucede En el programa Porque esto Todo es una Recurda Gracias